Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estoy en la ITV, mi segunda casa, ya conocéis el entorno, se entra por aquí, se hace cola por el otro lado y se sale por aquí con el favorable o desfavorable, en este caso, favorable de ITV y homologación. Así que bueno, tenemos aquí una XSR700 entre manos, customizada para un cliente de Madrid. La verdad que no tiene una customización completa total, pero sí que está bastante bien retocada. Ya sabéis que es una base fácil, es una moto muy polivalente, la ha hecho Yamaha pensada en un montón de estilos para que se adecue al Café Racer, Scrambler, Tracker, por eso la he llamado moto polivalente, además tiene una respuesta de motor muy agradable y nuestros comentarios son siempre positivos hacia el modelo. Luego ya la estética, como veis, sencillita, siempre abarcamos el asiento, zona del subchasis con su característico redondeado, tapizado al gusto, en este caso quería un asiento cómodo, algo más rebajadito, pero con colín, por la estética pues le encajaba, además sigue bastante bien como la cuna de depósito, fijaos cómo va bajando y luego ya estaría el colín algo más respingón, con la tira de freno LED justo pegadita ahí atrás. Aquí una toma desde la parte baja y pues como en todos los vídeos, explicaré los componentes instalados, un vídeo 360 grados y en esta moto la verdad que ya se ve que predomina el negro, vamos, que es una moto full black. Vamos por la parte trasera en este caso. Como os explicaba acerca del CRNU, pues aquí estaría presentado, soldado y como veis tiene una pintura especial que es la del modelo. Hemos conseguido la referencia original de la XSR 700 para una vez soldado del CRNU, pintarla del color adecuado. Aquí tenemos la tira de freno LED, soportada de un, hemos hecho una base metálica, para esta justo se me pone de lado, en fin, hay más sitios para aparcar, pero bueno, hemos hecho la base metálica para colocar la tira LED, ya veis fijada con tornillos y la tira LED es flexible. Esta tira LED es muy recomendable y la instalamos en la mayoría de nuestros proyectos, ya veis la referencia, se lee perfectamente, ¿verdad? Homologada. Luego estaríamos en la parte trasera, que tenemos un soporte de matrícula que sale con unos brazos por cada lado, sólido, resistente, no se va a caer, no se va a romper y tenemos aquí el característico final que incluye luz de matrícula, catadióptrico e intermitentes. Ya sabéis que existen intermitentes de doble función, con lo que eliminaríamos la tira LED o el freno que correspondiera, pero en este caso el cliente sí que nos pidió el freno LED, porque la verdad que llena muy bien el espacio y queda chulísimo. Los intermitentes de doble función, iba a decir, en realidad son de triple, porque son de posición, intermitencia y freno. Serían más caros que unos convencionales, pero lo que se ahorra uno con los dos intermitentes, frente a la colocación del piloto de freno, pues sería el equivalente. Aquí tenemos el escape, el escape arrow, por supuesto silenciado y luego ya el cliente podrá retirarlo si le gusta hacer más ruido. Ahora la verdad que es súper súper silencioso, me he fijado y daba 87 decibelios, que es de las cifras más light que he visto en motos customizadas o en motos que hemos tenido, quiero decir. Generalmente suelen rondar los 90, 94, alguna CBX1000 que ya sabéis que estamos hablando bastante últimamente acerca de ellas, ha llegado a 110. Como era la primera inspección bla 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 moto clásica, pues lo dan por válido y anotan esta observación, anotación, como que es un modelo que puede llegar a los 110 decibelios. Cosa que está muy bien, porque hay mucho margen de ruido o de sonido, mejor dicho. Y este modelo Yamaha, si no recuerdo mal, así todo negro como se ve, es del año 2017. La verdad que está muy chulo, están haciendo con colores 60 aniversario, XT Tribute, la Tribute que es como con aires de XT500, la moto clásica. Voy a pasar a este lado para que veáis el trabajo de subchasis también. Hemos hecho una, lo hemos hecho, bueno, se ha encargado Juanpa de esto, fijaos que aquí está la cerradura, sería para abrir el asiento. No solo hemos hecho un asiento a medida, sino que hemos conservado, hemos conseguido adaptar la base para el mecanismo de apertura y cierre. Así que un asiento chulo y funcional, porque ya sabéis que muchas veces igual la gente si quiere rehacer el asiento, lo fácil es cortar y hacer de nuevo, pero aquí hemos tenido en cuenta este sistema, este mecanismo para respetarlo. Por la parte frontal, pues el velocímetro es el suyo original, que siempre lo recomendamos porque está muy muy bien. Tiene aquí todos los testigos, están un poco ocultos. Luego arranco la moto, que tengo la llave en el bolsillo. Modelo XSR, como curiosidad se ha asomado un inspector de YouTube y me ha preguntado, oye, este, ¿qué modelo es? Y le he dicho, pues la XSR700 de Yamaha. Dice, es que mi hijo acaba de comprarse la MT-07 y era muy parecida. Y yo sí, sí, es que parten del, son prácticamente la misma moto. Por estructura, el motor es el mismo, pues está cambiado estéticamente. Se diferencian, pues, por detalles. La verdad que es 90% misma moto, diría yo. ¿Qué más tenemos por aquí? Enfocado al velocímetro. Fijaos aquí que esto está un poquito más grueso, el manillar, ¿verdad? Es un manillar rizoma de 28 con sus torres, igualmente más bordas. Este es un, esto que veis aquí de cableado, pues bueno, no lo conocía yo. Venía instalado de la marca Oxford, parece que es, y son para los puños calfactables. Si os fijáis se regulan ahí el nivel de 100, 75. Yo nunca he tenido, así que no puedo opinar y tampoco los he probado. Pero bueno, deben ser prácticos, sobre todo si sois muy moteros. Por ejemplo, está en invierno, rutas y demás. Yo, por ejemplo, que me muevo sinceramente por ciudad y recorridos muy cortitos, voy con, voy sin puños calfactables. La verdad que tengo unos guantes y a correr. Siguiendo por esta parte frontal, esto os va a gustar. Es un faro que queda súper bien integrado. Está hecho específico para el modelo de la marca JVB, si no recuerdo mal. Y si os fijáis es que entra perfectamente, perfectamente se incorpora entre las barras. Tiene un soporte específico y la verdad que está muy bien estudiado. Ha sido un recambio muy exitoso. Económico, económico, no es que sea, ahora no me acuerdo de las cifras, pero bueno, que es muy resultón. Y la verdad que comparando con el faro Yamaha original que es así, este queda mucho más chatito y guay. Los colectores ya veis que tienen una pinta increíble. Se nota cuando trabajamos sobre motos modernas. Las clásicas siempre tienen golpecitos, roces, óxidos. Y en una moto moderna, vamos, se ve que todo brilla, ¿no? El guardabarros delantero. Permanece original. Estoy pensando, recordando, a ver si le hicimos algún retoque. Ahora nos habría ya confirmado. Y por aquí tenemos unas manetas regulables en posición. Y una cosa que pasaba por alto son los intermitentes. ¿Dónde los tenemos? Ahí. Me acerco y son igual que los intermitentes traseros. Son los intermitentes de la marca MotoGadget, que son prácticamente como medio meñique, homologados, que cuesta mucho ver la referencia, creedme, que está ahí abajo. ¿Veis que se ve cierta numeración? Pues bueno. Y en cuanto a los soportes, pues no hemos hecho ningunos soportes extra a medida, sino que hemos aprovechado directamente los laterales del radiador. Había tres posibilidades que sugeríamos. En la parte superior, que saliesen hacia esta altura. Ojo que con los intermitentes no se pueden ubicar en cualquier manera. Tienen que cumplir ángulos para su correcta visibilidad y que se puedan homologar. Entonces una opción era por aquí a lo alto, otra que sugeríamos por esta parte de las piñas, que saliesen por aquí abajo más recogiditos. Y la última, pues que estaba aquí, digamos, bastante buena posibilidad. Fijaos, me pongo aquí y ya se ve de este lado. El ángulo, no recuerdo bien ahora si eran 20 grados. Tendría que revisarlo, pero bueno, siempre nos curamos en salud que ronde más bien los 30. Porque ya veis que muchas veces igual en internet veréis que motos customizadas llevan los intermitentes delanteros aquí. Pero claro, esto para nada, para nada será homologable en España. Estas rejillas son suyas, estas tapas con rejillas son suyas del modelo, que quedan muy guay. Bien fijadas, bien plasmadas, al igual que las siguientes tapas. Hay gente que aprovecha para poner aquí números en estas tapas. Yo si la hubiera dejado así, discretita. Y bueno, sin extendernos mucho más, saco la llave del bolsillo. Y le doy al arranque. Eso sí, le voy a regalar un llavero al cliente, porque este la verdad que es un poco grande. El arranque, ya aquí nos olvidamos de tiradores de aire, de grifos de reserva de gasolina, ni nada. He estado al contacto, indica aquí la gasolina que hay. ABS, aceite, neutral. Se iluminan nada más al contacto. Y así se arranca, presionando para abajo. Escape súper silencioso. Cuando se quita el dequiler ya la cosa cambia. Lo vemos con la luz encendida. Antes me he apoyado en la señal y la he torcido. Que va de broma. La luz tira de freno LED. La miramos también. Lo que os decía, queda súper chula. Integradísima. Es esta parte ni se ve. Nos agachamos un poquito. Y ahí queda reluciendo. Ahora de día, pues se ve medianamente bien. Y de noche escalumbra un montón, ya sabéis. El recambio LED, toda una revolución. Ilumina un pasote. Y por supuesto homologado. Ahora damos a las luces de intermitencia, hay warning también. Repito, para regular las manetas es mínimamente aquí con el pulgar, moviendo a la posición indicada. Los retrovisores son los suyos originales. Y los asientos, ya sabéis que los hacemos a medida. E incluso los sellamos con el logo CRSS. Esta misma etiqueta la tenemos en las camisetas Café Racer Spirit. Kilometraje que os decía que la moto estaba muy nueva. Y 13.600 kilómetros. Comandos. Aquí tenemos los intermitentes. Enciende ahí mismo el testigo. De vuelta. Las largas. Y eso es todo. La verdad que moto moderna. No hay pega, no hay fallo. A mí me gustan mucho las clásicas, pero por supuesto a esto no le hago ningún asco. Desde luego he venido disfrutando. Me ha salido un día bastante decente. No estoy ahora en camiseta, de hecho. Está un poco acalorado con la sudadera ahí de abrigo. Pero bueno, hay que proténganse circulando. Así que nada, nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y siguiente vídeo en la ITV, pues seguro que pronto. Venga, un saludo.